Hoy hemos visitado la Casa de la Juventud de Arona, situada en el Fraile, un espacio estupendo. La verdad es que me dio una grata sorpresa porque está muy equipado, tanto a nivel material como a nivel humano. Y luego nos hemos desplazado a la Casa de la Juventud de Arona, que todavía no está en la red de Casas de la Juventud del Cabildo, pero esperamos incorporarla lo antes posible para poder ofrecer también todos los servicios y la inmersión en todos los proyectos que desarrolla el Cabildo para los jóvenes tinerfeños, también en el barrio de Cabo Blanco. Desde el área de Juventud, pues trabajamos para generar oportunidades tanto formativas como de ocio y tiempo libre. Y bueno, agradecemos por supuesto la visita de la directora de Juventud y de Educación por visitar nuestros recursos e interesarse en ellos y por supuesto tendernos esa mano a la hora de los nuevos proyectos que se van a generar en un futuro próximo.